La charla que venimos a brindar es sobre vehículos eléctricos e híbridos. Lo hacemos en el marco del Café Científico y de lo que en el grupo llamamos Creando Vocaciones Conciencia. La idea es fomentar un poco el ingreso de ingenieros. Y bueno, entonces, qué mejor que empezar desde que son bien chicos a crear estas vocaciones. Y bueno, particularmente hoy nos toca el tema de vehículos eléctricos. Y inserto en la sociedad, entonces también tocamos algo de las energías y cómo generar estas nuevas formas de energía. Justamente, ¿qué importancia tienen los vehículos eléctricos a diferencia de los vehículos de combustión en los que estamos habituados a utilizar y los de uso masivo? A ver, esto ya es una realidad, ya las empresas están bastante avanzadas en el tema y ya algunos pueden cruzar alguno que otro por la calle dando vuelta. Entonces esto, más que ser el auto del futuro o alguna solución para el futuro, es más vale una realidad que tenemos nosotros y que más que todo que van a tener ellos próximamente. Así que, más que qué desafíos presentan los vehículos, son qué desafíos tenemos que enfrentar próximamente. ¿Cuál es la razón por la cual justamente se están imponiendo o son parte del presente, como decías? A ver, hay múltiples razones. Creemos que la parte de contaminación es una de las más importantes. La otra ventaja que tienen es poca generación de ruido y permitiría, son un poco más eficientes que los actuales que tenemos. Fue una experiencia bárbara con los chicos, se portaron muy bien, participaron mucho. La verdad que nos mataron a preguntas, que está bueno, porque es un poco lo que uno viene a buscar justamente, que los chicos participen, que pregunten. Se prendieron mucho con los experimentos y después con la actividad que les dimos al final, que fue de que trabajaran ellos diseñando cómo piensan ellos que va a ser el auto del futuro. Y bueno, la verdad que han hecho aportes muy lindos. ¿Qué desafío implica el trabajo con chicos de esta edad, del colegio primario, si bien de sexto grado, pero del colegio primario en definitiva? Bueno, la verdad que es un desafío importante para nosotros que estamos acostumbrados a la universidad, a los alumnos universitarios, por empezar, bajar el nivel de las charlas, sobre todo el lenguaje de las charlas, a lo que ellos puedan entender. Pero es un desafío que está muy bueno, porque la respuesta de los chicos realmente lo recompensa. El plantear las actividades, en hacerles experimentos que ellos puedan entender y que puedan descubrir cosas, es realmente muy gratificante ver cómo responden.